Agacha un poco Vale Espera, espera Más arriba Aquí La tenemos A cintura Muy bien Una, dos y tres Vale Vale Vale, vamos atrás, estira brazos Vale, vale, vale La mano Vale, vale, vale Vale Bien Ya entré Ay, estoy, estoy, estoy Aguanta Voy, voy, voy Estás bien, estás bien Vale, vale Abre Ay, vale Ay, voy a... Lo siento, de mayo, levanta Eh, Diana Venga, vamos Hasta luego, Luis Adiós